¡Hola niños! ¡Felices Fiestas Patrias! Estamos en Domingos de Cuentos. Hoy ya presentamos Paula Jaraquemada. ¿Y quién se acuerda quién fue Paula Jaraquemada? Una patriota chilena que luchó una de las mujeres que más luchó por la independencia de nuestro país. Y por eso lo vamos a leer para Fiestas Patrias. Es muy importante que ustedes aprendan quién es Paula Jaraquemada, mujeres importantes de nuestra historia. El día de la noche la temperatura había bajado mucho en la hacienda de Paine. Durante el día el calor había sido insoportable, pero normal para ser primera semana de marzo. Y apenas el sol se escondió, en el horizonte se levantó un viento frío que obligó a todos los de la casa a abrigarse. Paula, la dueña de la hacienda, guardó la pistola en su cinturón. Se abrigó con una manta de castilla. Tomó entre sus manos el mate recién preparado y el mate es como una especie de té. Todas las noches iba a ir después de comer y se sentaba en una de las sillas a escuchar los sonidos lejanos. Algunas veces, si ponía mucha atención, podía oír el ruido de los cañones y el disparo de los fusiles. Siempre aprovechaba ese momento a solas para arrestarle a la Virgen del Carmen por su marido y sus hijos mayores que habían partido a la guerra para pelear por la independencia de Chile. En eso estaba cuando de repente vio dos siluetas que se acercaron en la oscuridad. Rápidamente sacó una pistola y apuntándose a ella, gritó, ¡No se muevan los disparos! Las siluetas se detuvieron y una voz de hombre habló, Paula, soy Lucas Montt, vengo con mi hijo Manuel. Por Dios, Lucas, podría haberlos matado, dijo Paula, guardando rápidamente su pistola y caminando hacia ellos. Vengan conmigo, entremos a la casa y les daré un plato de comida caliente. Ya me contarán a qué han venido. No, Paula, muchas gracias, pero yo no puedo quedarme, dijo él. Tengo que seguir ahora mismo hacia el sur.